Es que no hace falta que sean tan inteligentes para que no se caigan. ¡Hola mafrens! Y a todos bienvenidos al episodio 10 de Pikmin 1. Ok, todo va a salir bien. Yo estoy esperando que en los comentarios no haya mentada de madre al Tony porque la cagó en los últimos 3 episodios. Yo sé que no. Es más, yo sé que en toda la serie no han dicho nada malo. Así que me voy a quedar con esa idea y vamos a volver a la gran laguna. Porque en el episodio anterior logramos recuperar 3 piezas. Sí, nos tomó dos días, pero logramos recuperar 3 piezas. Son 3 piezas. ¡Quiero mantenerme positivo, gente! Ah, por cierto, para los que apostaron en el episodio anterior que no había llegado a los Pikmin rojos a depositar, sí llegaron. Así que los que dijeron que no llegó, pues perdieron. Ok, y necesito depositarlos porque me van a estorbar mucho. Así que no, no voy a esperar a que sean una florecita. Ok, como recordarán en el episodio anterior, dije que en esta ocasión iba a ser una misión especial para los Pikmin azules. Llamada la misión Pitufum. Porque son azules. ¡No, hombre! ¡Unos genios! No, no, no. Básicamente porque los Pikmin azules son los únicos que pueden hacer esta misión. Entonces, voy a llevar 80. Voy a llevar 80. Ahí estamos. Y si puedo farmear, pues perfecto. Ok, la misión está en que... Ok, puedo ir por esos dos primero. No sé qué está enterrado ahí, pero pues algo está enterrado ahí. Podría ir por esos dos primeros que se supone son los más pacíficos. Son los tesoros más pacíficos. Son los que no me va a causar tantos problemas. Se supone. Así que primero vamos a ir por estos que vendrían siendo como una especie de mini-puzzle. Pero por favor, no se entretengan ahí. Gracias. Ustedes ignoren al... Bueno, es que lo tenemos que derrotar ahora que lo pienso porque... Ah, no me vas a llegar a interrumpir, ¿verdad? Cuando llegue ahorita con el tesoro y todo ese pedo. Gracias. Ok, estos tipos hay que vencerlos también. Ok, creo que vamos a intentar llamar la atención de uno solo. Perfecto, ahí está. Ahí está. Perfecto. Y... Rápido, 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 rápido. Ay, es porque no se... Ok, ok. Bien, 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 bien. Perfecto. Oigan, ¿a dónde van ustedes dos con tanta prisa? Yo no les dije que agarran nada y nada más venzan, nos dije. Ok. ¿Cuántos? Perdimos uno. Ok. No es gran cosa. No pasa nada. Ah... ¿Cómo se supone que traiga aquí amarillo? Oh... Ya. Ok. Perfecto. Ya, 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 ya. Ok. Necesito los amarillos. Entonces, no sé cuántos necesite, pero yo voy a lanzar 30. A ver, tenía 79. Ahorita tengo 56, llevo un poquito más de 20. Llevo 23. Ahora, lo que yo tengo que hacer es subir aquí. Y vamos a aplicar la técnica que habíamos aprendido en episodios anteriores. No se vayan a caer, por favor. Y vamos a arrojar literalmente a todos estos pigmin a la flor amarilla. Porque necesitamos a los amarillos precisamente para que alcancen esa pieza. Y una vez que la alcancen, ya que bajen, los transformamos otra vez en los pigmin azules. Y ya los recuperamos, así que no se van a perder. Pero, ¿por qué se lanzan? Es que esto es algo que no entiendo, güey. ¿Por qué si...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se echan a correr así, güey? A ver, es que a huevos los necesito, pues. Para él ya van 30. Entonces, no necesito a estos. Sí, ¿verdad? Ya van dos rondas. ¿Qué hice? Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Hay que poner manos en la obra porque... Si esto tarda demasiado, no voy a poder hacer nada. ¡Me voy! ¡Wuy, uy, 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 uy! ¡Ay, no puedo creerlo! A la verga, güey. No puedo creerlo, güey. En serio se lanzó a la muerte. Es solo que estos animales no tienen ni una puta neurona. ¡Oh, los pigmin azules los...! ¡Oh, eso no lo sabía! ¿O qué? Detalle que no sabía. Un pigmin azul puede salvar a uno que no resiste el agua. Ok, es bueno saber eso. Es muy bueno saber eso. Pero yo lo que me sigo preguntando, ¿por qué fue a su muerte? ¿Por qué fue a la suicidación? ¿Por qué? No tiene ni una puta neurona. ¡Qué necesidad había, güey! Es que no requiere inteligencia, pues. ¡Ay, no! Es que me decepcionan cada vez más. Venga, vamos para allá todos, 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 todos. Perfecto. Y ahora no me quiero arriesgar, así que ahí estamos. Ok, sepárense de nuevo. Nada más ocupo los amarillos. No sé cuántos ocupe, honestamente, pero venga. Y dime que sí están, por favor. ¡Ay, excelente! Bien, 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 bien. Y tenemos... ¿Qué es esto? ¡Ay, ven, chico! ¡Se murió! ¡Oh, no! No me digas que lo mataron, por favor. Que te creo cualquier cosa que me digas que lo mataron. He encontrado mi reactor Cronos. Con esta extraña y nueva tecnología se puede deformar el continuo espacio temporal. ¡Carnal! Tienes un chingo de materiales para verte desviar al meteorito que te... ¡Ay, güey! Es que hasta el Olimar es mongol, güey. ¡Oh, no puedo creerlo! Esto no tiene ni una puta neurona. Nunca dejo de... Nunca dejo de sombrarme la cantidad de misterios que encierran las piezas de mi nave. ¿Se murió el otro Pikmin? Menos mal no se murió. Ok, antes de que se vayan y que sean idiotos... Quiero recu... Ya, como decía. Quiero que todos recuperen su tono azul. Mientras ustedes, porfa, llévense esto porque ahorita los demás están ocupados. Ok, en lo que los otros se llevan eso, que voy a esperar que no se lo... Es que el otro güey que está allá, el que sopla... Cuidado con el güey que sopla. Necesito sacar a estos, así que no voy a perder tanto tiempo porque aparte quiero ir a vencer al otro güey. Perfecto, ya está. Bien, bien, bien. Llegaron a la base. Perfecto. Ok, la nave ya va ahí más completa. Reactor Kronos. Este reactor transforma las premutaciones del continuo espacio temporal en pura energía. Es demasiado técnico. Incluso para un entendido como yo. No sé qué significa eso, pero bueno, nos faltan 10 piezas para completar la nave. Bien. Bueno, en realidad nos faltan 11, si no estoy mal. Bien, ahora vamos a conseguir... Ay, ya es mediodía. Vamos a conseguir la otra pieza rápido, por favor. Ok, la cosa está... Ya sé qué tengo que hacer. Ok, subir a todos estos aquí arriba más, güey. Y ahora, por favor, no se vayan a caer. Bien. ¿Qué dije, güey? Pero es que... Pero es que... Quiero pegarte, güey. Ojalá hubiera la opción de golpear, Pikmin. Esto no hace falta que sean tan inteligentes para que no se caigan. No voy a desergar, pues no. ¡Lo voy a abrir acá! La misión consiste en que yo venga para acá. Y los lance a todos estos. Ok, ahí yo creo que yo con esos. Perfecto. Y es el trombón. Creo que esto... Esto lo que va a hacer es que cuando los Pikmin salgan de la cebolla, que se convierten en una semilla, si se entierren en el suelo, lo que va a causar es que yo cuando haga esto, van a salir de la tierra. ¿Qué rayos, güey? ¿Por qué? ¿Qué rayos? He encontrado mi reactor iónico número 2. Es agradable a la vista y su consumo es agradable en el... En el... Al bolsillo. No entiendo. Pero venga, entre todos llévenselo, por favor. Ahora hay que entretener al vato que sopla. El guan que sopla. Vamos a entretener... El guan que sopla. No, 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 no. No, no. Retrocede. Retrocede. Oh. Bueno. Si te quieres someter. Por mí, si te quieres dejar vencer, mejor, güey. O sea... Ok, ya pasaron los Pikmin que me preocupaban. Así que venga. Bien, entonces... Vamos a volver a la base. Yo creo que ya han de estar llegando. Perfecto, ahí están llegando. Bien. Y todavía tenemos tiempo, pero no sé si me va a dar para lo que quiero hacer. Espero que sí. Y ahí tenemos... El... ¿Qué era? El... No sé qué madre es iónico número 2. El guan que sopla. Reactor iónico número 2. El anuncio de este reactor dice... Con un excelente kilometraje y bajo consumo, este reactor hará feliz a su esposa y a su... Y le propulsará una vida familiar más. Cielos, cariño. Ya, métete a ese... No, güey, no. O sea, sí, pero no hace falta que me lo digas. Pero qué atrevida. No voy a negar ni... Ni criticar las cosas que tiene Olimar, ¿va? Vamos a dejarlo así. Ya tenemos a todos los Pikmin. A ver, lo que necesito es llegar ahí, a esa zona. Podría dar la vuelta para que no dé tanto problema con esas ranas, precisamente. Ok, la siguiente cosa que vamos a hacer es una pelea muy importante y no pueden distraerse. ¿De acuerdo? Quiero que todos mantengan la concentración y la calma para hacer esta misión, ¿de acuerdo? Ya vienen estos güeyes. Bien, cuidado. No dejen que se... No, corre, corre, corre. Ah, ya sabía. Rápido, 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 rápido. Tienes soluciones. Vientos. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Hola, madre. Es que sí los dispersa mucho, güey. Es muy molestoso esto. Lo malo es que también con uno de esos vientecillos, pues también le quita la flor. Entonces eso es malo también. Venga, 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 venga. Tú me lo tú me lo tú me lo tú me. ¿Esto es todo? Porque ustedes lo tumban. Ok, ¿ya lo venciera? Perfecto. Ahora, entrégame lo que quiero, por favor. ¡Excelente! Y tenemos... He encontrado mi radio interestelar. No solo emite una señal constante de ayuda, sino que también capta voces del espacio que alivian mis momentos de aburrimiento. La Dolphin, aunque cómoda, es un lugar un poco triste en las profundidades de la noche. Ok. Básicamente es una tipo radio, no sé. Ok, no sé si va a llegar, güey. Nos queda muy poquito tiempo y estamos algo lejos. Y van justo con los monstruos que se los comen, claro. Porque hay mucha lógica en ir con la gente que te come. Ok, no sé ni siquiera cuántos perdí, pero yo creo que no me vamos a alcanzar, güey. Yo creo que ustedes no me van a alcanzar, así que mejor vénganse. No, lo siento, no confío en ustedes. Oh, no, ¿en serio? Aquí había más. Bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Vamos, rápido, rápido, rápido. Ustedes pueden, gente. Ustedes pueden, ustedes pueden. Venga, activen el hiperpropulsor, prepropropropulsor. Ay, van a llegar. ¿Dónde estamos? ¡Hala, ma! No sé si van a llegar, güey. No sé si van a llegar. Venga, si no llegan los llamo, obviamente. No quiero perder 40 Pikmin azules. 5 4 No va, güey. 3 2 Espérame tantito, por favor. 1 No, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. No llega. No, no iba a llegar de todas maneras. No pasa nada. En el próximo episodio ya tenemos ahí una cosa libre. Pues venga, gente. Vamos a dejarle aquí al episodio número 10. Ya me fui, ya me perdí, güey. Creo que es el episodio 10. 13 días desde el impacto, ya solo me quedan 10 piezas para finalizar las reparaciones. ¿Podré recuperar las piezas en los 17 días que me quedan? Espero que sí. Seguro que algunas no son absolutamente necesarias, pero solo puedo saberlo de forma, de una forma. Si mi nave no está lista en el día 30, tendré que intentar despegar, sea como sea. Ok, pues esperemos que sí sea tiempo suficiente. A ver, me quedan 10 piezas restantes, yo 10 días no. 17 días me quedan. Y faltan 10 piezas. Sé que para el próximo episodio, si voy a la laguna, tengo aseguradas las otras dos piezas sí o sí. Si yo me voy el día número... A ver, el día 14 van a ser para dos piezas. Eso ya es oficial. El día 15 sería para las otras tres piezas que están en el ombligo del bosque. El día 16 vendrían siendo para los que faltan el Bosque de la Esperanza. Y el día 17 vendrían siendo para la única pieza que me queda en la zona de impacto. Y aparte, farmear muchísimos Pikmin, porque es lo que planeo hacer a lo último, farmear. Así que, si todo sale bien, la serie termina en el día 18. Lo cual es bueno porque es muchísimo menos del día 25. Así que, gente, para el próximo episodio vamos a ir con el día número 14. Y espero que todo salga bien. Les recuerdo, en el próximo día, o sea, en el próximo episodio, son dos piezas las que nos faltan. Sé que una está en una zona que hay que conseguirla, pero la otra ya está cerca de la base. Entonces, eso es bueno. Así que, para el próximo episodio, espero que no haya problema. O sea, tenemos pieza y media. Ya la tenemos asegurada, loco. Así que, gente, muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado este episodio. Si hayan entretenido, si fue así, halladme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Y, gente, si les está gustando esta serie, no se hagangan, choco, y compártanlo. Estoy aguantando estos tres mongoles de especie. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, bueno, ya mencioné lo que vamos a hacer en el próximo episodio, así que yo me despido. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós.